¿Qué es la reunión de la reunión? ¿Qué es la reunión de la reunión de la reunión? ¿Qué es la reunión de la reunión de la reunión de la reunión de la reunión? ¿Qué es la reunión de 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 la reunión? Si bien no hubo grandes cambios en cuanto a los horarios de cierre en la ciudad, ¿podemos decir que esto va a tener algún impacto también en los gastronómicos y en los distintos comercios del Radio Centro? Bueno, vos fijate que el impacto ya está... Son sectores muy castigados a donde realmente están trabajando el que mejor trabaja al 50, 60% de lo normal. Están haciendo un esfuerzo muy grande, muy grande. Ahora ya se le cortó los beneficios para el pago a los empleados y asumir todos los pagos mensuales que tienen realmente es muy duro, muy difícil. Tanto para el sector gastronómico como para otros sectores que también pasa lo mismo. Tenemos muchos empleos muy afectados. Así que, bueno, la idea es trabajar en conjunto y tratar de poner la mejor predisposición para que podamos seguir adelante y no se cierran más comercios en la ciudad ni en la calle. Respecto a los otros rubros, como sea supermercados o tal vez los teoscos, que también hay en el centro y muchas veces se van retroalimentando de la circulación que hay en la noche, ¿esto va a tener algún impacto también fuerte? No, hay un impacto no porque mantienen los mismos horarios, así que no va a tener un impacto superior a lo que ya veníamos teniendo. Pero realmente, bueno, ahora ya tenemos también en esas actividades baja de consumo, así que realmente vemos muy complejo estos meses para continuar cumpliendo todos los compromisos porque realmente se hace muy difícil para todo el comercio. ¿En el último fin de semana se vieron disminuciones en el ingreso de la gente en los distintos comercios gastronómicos o realmente se mantuvo igual? Por lo que escuchamos, el sábado tuvo buena repercusión dentro del contexto siempre, ¿no es cierto? Y un poco más tranquilo que siempre los domingos por la noche es un poco tranquilo. Pero realmente el tema del cuidarnos son todas las cosas que se hacen en forma privada. Eso es muy difícil de controlar, tanto para el municipio como para toda la seguridad. Y bueno, siempre nos enteramos tarde, pero nos enteramos que se hacen eventos en lugares a donde no se cumple ningún protocolo, nada, y a eso sí realmente tenemos que tratar de tomar conciencia y de que no se hagan porque realmente eso es lo que transmite el virus y por falta de cuidado, falta de protocolo. ¡Gracias!